Hola, mi nombre es Sebastián. Mi nombre es Misael. Estamos aquí en el Instituto Bernardo Filipe. Hoy haremos una nota sobre el Festival de Musical de Inglés. ¡Let's go! ¿Cuál es la importancia del inglés a los colegios? La importancia del inglés a los niños es demostrarles que, sobre todo en el nivel municipal, es que sí se puede salir más allá del idioma español y del idioma que generalmente se usa en las calles o en cualquier lugar. ¿Qué te sientes por ganar? Me siento muy bien porque hubo muchos competidores que dieron todo y aún así yo saqué el primer lugar. Espero que les haya gustado. ¡See you! ¡Goodbye! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anastasia Bustamante. Y Ángela Parra. Hoy vamos a ir a conocer la biblioteca en nuestro colegio. ¡Acompáñenos! ¿Para qué es necesaria la biblioteca en el colegio? Para que ustedes puedan hacer sus trabajos de investigación, para que puedan aprender más. Bueno, esta fue la nota de la biblioteca. Espero que les haya gustado. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chao! Hola, mi nombre es Alejandra Zamora y estoy con mis compañeros de periodismo. Les vamos a dar los siguientes consejos. ¡No malgastes el agua! ¡No digas malas palabras! ¡Apoya siempre a tus compañeros! Bueno, estos fueron los consejos de hoy. Nos vemos en la siguiente nota. ¡Chao! Hola, mi nombre es Alejandra Zamora. Hola, mi nombre es Javier Martínez. Somos del taller de periodismo. Corea España. Estamos en el gimnasio municipal de Graneros. Ahora vamos a ver una nota. Somos el campeonato del final de CECA. ¡Vamos a ver el show! ¿Cuál es su sensación en este momento? De mucha alegría, mi amor. De mucha alegría, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi hijo está representando una comuna y esperemos que lo haga muy bien. Esta fue nuestra nota sobre los preparativos del campeonato de CECA. Esperemos que gane la mejor dupla. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! Hola, mi nombre es Diego López y estamos junto a mi compañero. Mi señor Muñoz y estamos en el estadio Guillermo Saavedra. Estamos con el partido entre el Cobre y Santa Filomena. ¡Acompáñennos! Bueno, el encuentro va 4-3 a favor del Cobre. Veamos qué pasa. ¿Cómo vio usted el partido? Estuvo bien peleado. En el primer tiempo estaban los dos equipos atacando mutuamente, pero se vio un poquito la diferencia que un colegio hizo más juego en equipo y se pudo ver en el resultado final. ¡BRE! ¡Colegio el Cobre de Rancagua! Desde aquí despedimos el campeonato interescolar. Yo soy Misael Muñoz y junto a mi compañera Diego López. ¡Chao! El lunes 15 se celebra el Día del Profesor. Por eso salí al patio de nuestro colegio y entrevisté a mis compañeros. ¿Por qué son importantes los profesores para ti? Porque sin ellos no aprenderíamos. Porque sin ellos no tendríamos una educación. Porque sin ellos nosotros no podríamos aprender. Porque son buenos con nosotros y lo enseñan calera. Gracias por ayudarnos. Gracias por entregarnos valores. Gracias por enseñarnos. Gracias por cuidarnos. Y gracias por su entrega. ¡Feliz Día del Profesor! ¡Gracias por ayudarnos!